Señor Buzón Señor Buzón, amarillo y negro, petiso y panzón Señor Buzón, siempre está en la esquina, parado y bocón Sin embargo tiene una gran misión, recibir las cartas sin mirar Él está parado indiferente, junta sobres en su vientre que al correo llegarán Yo lo quiero porque es muy bonachón, con su aspecto gordito y circular Es amigo de las madres, de las novias, es callado, mensajero, monumento a la amistad Señor Buzón, amarillo y negro, petiso y panzón Señor Buzón, siempre está en la esquina, parado y bocón Señor Buzón, amarillo y negro, petiso y panzón Señor Buzón, siempre está en la esquina, parado y bocón Sin embargo tiene una gran misión, recibir las cartas sin mirar Él está parado indiferente, junta sobres en su vientre que al correo llegarán Yo lo quiero porque es muy bonachón, con su aspecto gordito y circular Es amigo de las madres, de las novias, es callado, mensajero, monumento a la amistad Señor Buzón, amarillo y negro, petiso y panzón Señor Buzón, siempre está en la esquina, parado y bocón Señor Buzón, amarillo y negro, petiso y panzón Señor Buzón, siempre está en la esquina, parado y bocón Señor Buzón, amarillo y negro, petiso y panzón Señor Buzón, señor Buzón, señor Buzón